La vía lenta glasunción lleva muchos años sin recibir mantenimiento. Todos quienes la utilizan constantemente se quejan del estado del asfalto. El mes pasado, con la presencia del prefecto de la SOE con su equipo técnico y autoridades cantonales, se firmó el convenio de arreglo. De acuerdo a los diseños, hay tres tramos. En el primer tramo existen temas de fresado, reposición de estructura vial y colocación de carpeta asfáltica. En otros tramos hay prácticamente fresado y únicamente colocación de carpeta asfáltica. Hay unos tramos que ya prácticamente están en estado bastante deteriorado que nos toca prácticamente reponer toda la estructura vial. Nosotros vamos a entregar ya los pasos de agua, los ármicos, ya en el mes de noviembre para que a través del municipio de Girón se pueda colocar ya estas tuberías a lo largo de los ocho kilómetros de la vía. ¿Cuándo podría estar ya la asunción con vía nueva? Yo creería que para mediados del próximo año. El presidente de la Junta Parroquial de la Asunción manifestó que la inversión propia de la parroquia bordea los 150 mil dólares. A ello se suman aportes del municipio y prefectura. Desde aquí del gobierno parroquial, conjuntamente, igual con los vocales, los compañeros vocales, hemos gestionado la vía lenta, la asunción, como ustedes pueden observar, prácticamente está en pésimas condiciones, llena de baches y todo esto. Entonces hemos estado gestionando ahí en la prefectura, tanto como en el municipio, y hemos logrado ya firmar el convenio de esta vía, que es alrededor de ocho kilómetros. Hemos logrado firmar el convenio este pasado 8 de septiembre, conjuntamente con la prefectura, el municipio y la Junta Parroquial. Nosotros como gobierno parroquial estamos dando nuestros recursos también, el recurso del 2024 y 2025, y el presupuesto participativo, tanto de la prefectura igual, de lo que es de 2024. El monto alrededor es de 150 mil dólares, conjuntamente hemos conversado con la gente y para poder nosotros dejar ese recurso para que se intervenga esta vía que tanto es necesaria para nuestra parroquia, la vía principal, lo que es la interlasunción. El municipio también es la inversión muy grandecita de ellos, es prácticamente, nos van a apoyar todo lo que es con el equipo caminero, material, pecho, lo que se ha hablado con el municipio, algo más que se necesite. Igual la prefectura nos están apoyando. Esta vía prácticamente se va a contemplar todo lo que es con cunetas y bordillos y señalética prácticamente lo que hemos llegado a un acuerdo. El estudio ha manifestado que es todo, yo recapeo. Tiene previsto aquí iniciar los trabajos ya en el mes de diciembre, ya con el cambio de lo que es los ármicos, los pases de agua y todo eso que el municipio nos ha informado el señor alcalde que intervenirá ya con la maquinaria. El plazo nos ha informado que es por etapas. Queremos prácticamente que esta vía sea lo más pronto posible.